Ha sido una semana sensacional, un cierre de semana extraordinario con un campeón que tiene ya cuatro guajes en su historia. Cuatro guajes del Abierto Mexicano de Tenis, Rafa Nadal. Es el consentido de la afición. Este hombre que llegó por primera vez en el 2005 y que ahora iguala a su compatriota a David Ferrer, el Rey David, y a Thomas Monster con cuatro títulos también. Pero todavía le queda cuerda a Rafa Nadal, a pesar de sus 35 años, y promete estar el año entrante. Pero así, así cierra el Abierto Mexicano de Tenis, que por cierto tendrá a su hermano menor, el Abierto de Los Cabos, del 1 al 6 de agosto, allá en Los Cabos también, estrenando estadio fantástico. Están trabajando de maravilla. Es una organización que en cuanto termina el evento, en cuanto entregan el trofeo, empiezan a planificar el año entrante. Y se ven cosas muy interesantes, porque este año, este año sí será el cambio generacional. Novak Djokovic tiene todavía mucho que ofrecer. El tema que conocemos de la vacuna, esta epidemia que no se va a quitar, seguramente le va a desfavorecer. Rafa Nadal, por ruta prácticamente directa. Si se llega a recuperar en algún momento el señor Roger Federer, que se ve difícil, podría dar un poco de batalla. Así es de que, viene toda una planificación muy importante, porque es el cambio generacional. Seguramente, Tsitsipas, Esverev, incluso Zodanin Medvedev, que ya es el número uno, el ruso, que ya es el número uno del planeta, pues evidentemente serán más sólidos y más fuertes. Es decir, para el año entrante, este Rafa Nadal o no, vamos a ver la misma jerarquía tenística en el Abierto Mexicano de Tenis, y en el Abierto de Los Cabos, que es del 1 al 6 de agosto, y que vienen también raquetas muy importantes. Es un torneo 250, el Abierto Mexicano es un torneo 500, pero siempre, siempre trabajando de la mejor forma y dejando la mejor imagen de México en el puerto de Acapulco. Gracias a Casa de las Lomas, gracias por la confianza. Del 21 al 26 de febrero le trajimos Acapulco.